Buenas a todos y a todas. Esto es una partida seria de un canal Rola Ciegas. Tenemos aquí a Yarkal. Hola. Muy buenas. Vale, no olvidéis mucho porque hoy tiene la garganta un poco de canal Rol con Yarkal. Iker Lonta. Buenas. Hola. Del canal Rola en la oscuridad. Tiene también tu canal, aunque tiene poca partida. No tiene casi contenido. Bueno, algo hay. Vale, se ve el cielo negro lleno de puntos blancos en el espacio. Un planeta de color rojizo. Y una enorme nave cerca de ese planeta, parada junto a ese planeta, estática. La astronave que brilla con los rayos solares de la estrella cercana. Y vais caminando por la base, una base que se encuentra en ese planeta rojo. Bien, hay un tipo delante de vosotros, con cara seria, con aspecto así mayor. Bien, 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 bien. Entonces, recordad, no quiero heroicidades, ¿entendido? Por supuesto, sí, sí. Está más que claro. Se os ha elegido a vosotros dos porque sois los más inteligentes y los mejores preparados psicológicamente para esta misión. Pero es la primera vez que tenemos un contacto con una raza alienígena a este nivel. No hay que estropear el asunto. Pero podríamos repasar qué datos tenemos hasta ahora. Bien, los datos son los siguientes. Es una raza inteligente, puesto que ha llegado hasta aquí. Es una raza desconocida porque no hemos recibido ningún dato hasta el momento de cómo son. por ahora no creemos que tengan intenciones agresivas. Pues llevan ahí ya parados tres días y no han hecho nada. Tenemos una nave, procedencia alienígena, en órbita geoestacionaria sobre nosotros, en nuestra vertical. No han intentado ni siquiera emitir una transmisión de ninguna clase. Nada. Están, no sé, parece como si estuvieran a la espera de algo, de nuestro primer paso, seguramente. Pues seguramente. Sin embargo, nuestros drones han descubierto unas puertas con las que se podría acceder. ¿Y quizá mandar un mensaje antes de abordarlos? Llevamos tres días mandando mensajes sin respuesta. Sí, queda muy bonito en las películas esto de Carl Sagan y enviar los números primos. Pues ya estamos viendo, no vale para nada. Bueno, al menos no sabemos si contestarán o no. Puede ser que estén contestando de una manera que no nos estemos dando cuenta. Pero si no usan radiofrecuencias electromagnéticas, ¿qué usa esta gente para comunicarse? Estamos escaneando todas las frecuencias y estamos escaneando todo tipo de frecuencias lumínicas, frecuencias radiofónicas, todo. Nada. Lo único que se ve es un parpadeo en la parte delantera de la nave, una luz roja que es intermitente y sigue un patrón. ¿Han intentado traducirlo? ¿Han intentado traducirlo? ¿Tal vez algún tipo de código MOSE? Sí, lo hemos intentado. Pero nada. Es el mismo patrón. Es el mismo patrón todo el tiempo. ¿No os habéis alterado cuando empezamos nosotros a transmitir? No, no. Pero sí sabemos que empezó a producirse cuando llegó. Bueno, ¿y entonces el plan es entrar en la nave así sin más? Sí. A la vez que ustedes tengan otro plan, estoy todo oído. A lo mismo me haría sobre una bujía en un motor arrancado para ver si podíamos contactar con ello. No sé. Cuando alguien saluda, dice hola y el otro responde diciendo hola también. ¿Seríamos capaces nosotros de repetir su patrón lumínico de parpadeo? ¿Lo hemos probado? Sí, eso sí lo hemos hecho. Pero el patrón sigue siendo el mismo. Vaya, pues... Aunque creemos que nos invitan a entrar. ¿Creemos? ¿En qué se basa? Porque cuando los drones identificaron las compuertas de entrada, unas luces se encendieron en las compuertas de entrada alrededor, iluminando extraños símbolos cuadrados alrededor, a distintos colores. Parece que tienen un felpudo que dice bienvenidos. Vale, pues... Si las autoridades de la base creen que han agotado todas las vías de comunicación a distancia, me temo que... Si la montaña no viene a me ahoma, nos toca ir a la montaña. Otra cosa. Nadie sabe que vais a subir. ¿Cómo? Solo esta base. ¿Y eso? ¿Quieren quitarse responsabilidad por haber enviado a gente a una misión suicida? No es una misión suicida. Si no quieren ir, nadie les obliga a ir. Nadie quiere ir por el motivo... O sea, nadie... Debe saber que vais porque... Si se entera la gente de que vais... Habrá una selección a nivel mundial... De personas... Los líderes mundiales que arranquen que vayan sus mejores hombres y mujeres. Os hemos escogido a vosotros dos. Porque sois los más capacitados que estáis aquí. Vaya, miro a Samantha. El tío San no quiere compartir el juguete que se ha encontrado. Bueno, no te preocupes. Yo ya estaba pensando en el sabor de las galletitas para cuando piquemos la puerta recibirles con comida. Bueno... Coronel, claro que vamos a ir. Estamos aquí porque amamos el conocer, el investigar, el saber, el ir más allá, el ser la vanguardia de la humanidad descubriendo que nos depara el sistema solar, el cosmos. Claro que vamos a ir. Cuente con nosotros. ¿Verdad? Vale. ¿Qué sois? ¿Qué científico sois? ¿Exobiólogo? Yo soy ingeniero electrónico. Conocimiento también de computación. Muy bien. Pues nada, yo soy bióloga. Vale, exobióloga. Vale, pues la nave está preparada. Buena suerte. Hay algo que no os he dicho. Y esto ya es lo que puede haceros cambiar de idea. O sea, posiblemente dentro de la nave se estáis solos. ¿Cómo somos? ¿No podemos comunicarnos, quiere decir? No sé si una comunicación podría ser tomada como algo agresivo. Vaya. No nos queremos arriesgar, pero depende de vosotros. Bueno, os haremos una comunicación como último recurso en caso de necesidad. Entiendo. De alguna forma, no creo que haya problema en comunicar entre vosotros, claro. Bien, bien. Vale. Pues nada, os acompaña, llama a un tipo, viene. Os lleva hasta el hangar, tres. Lo dice, os mira, dice, buena suerte. Gracias, sargento. Os montáis en la nave. Viajáis. Despega la nave desde el planeta rojo. Y os vais acercando a una nave enorme. Gigantesca. Vuestra nave es pequeñita. Y llega justo recorriendo la nave puede medir tranquilamente unos tres kilómetros. Y vais. Vuestra nave medirá si acaso cien metros. Y vais. Bueno, mientras nos estamos acercando, intento relajar el ambiente y le pregunto a Samantha. Bueno, estarás emocionada, ¿no? Vida extraterrestre. Vida extraterrestre, por fin a tu alcance y vas a ser la primera persona en toda la humanidad que va a poder observarla. Espero que no sea la última. Si no nos han atacado estos días, espero que al menos no sean hostiles. No sé, yo moviéndome por cálculo matemático o probabilidades, no me entra la ecuación de que una raza puede viajar tan lejos simplemente para esperar a que unos incautos se acerquen lo suficiente como para aniquilarlos. No debo sentido, no deben ser hostiles. Demasiadas películas he visto ya para saber que hay veces que esto no acaba bien. Vaya, yo lo decía para tranquilizar. Prefiero la idea de hacer galletitas. Vale, a ver, podéis haberos llevado lo que queráis. Si queréis llevar galletitos, podéis llevar galletitas. Hombre, iba a quedar curioso el picar a la puerta y... Hola, somos vuestros vecinos. Con una bandeja de galletas. Vuestra nave automáticamente es la inteligencia artificial de nave acercándose a compuertas. Acercando tubo de conexión. Tubo de conexión anclado. Presurizando tubo de conexión. Tubo de conexión presurizado. Pueden pasar. ¿Desea mandar un dron? Creo... Mejor no, ¿verdad? No, podría parecer hostil. Lo que yo no sé es si dentro de esta nave tendremos aire respirable. Que sabrán ellos de nosotros y de nuestro hábitat. Deberíamos ponernos nuestros cascos. Como precaución. Sí, esa es la mejor idea. Probando comunicación. Probando comunicación. Estoy consiguiendo que la gente haga efectos especiales. O maestro. Vale. Una pregunta. Una vez que salimos y el tubo está anclado. Estos cuadraditos que decían que se veían con el dron, ¿se ven? Sí. O sea, ¿y qué son? ¿Son cuadraditos de colores? Son cuadraditos de distintos colores. Con rayas. Figuras geométricas. ¿Cómo te diría? Círculos. Símbolos. Símbolos. Son similares. Al cuadradito que tú tienes en la... En el hombro de la derecha. Izquierdo. Aquí, bueno, en el hombro. Aquí. Lo que es la parte baja del hombro. O sea, podrían ser emblemas de... Sí, podrían ser emblemas de países o algo así. Sí, sí. Hay musos. Sé que sí. Sé si cuando mandaron el dron han sacado alguna fotografía o si no... Más que nada, por si no han sacado foto, copiarlos yo. Sí, tenéis... Bueno, tenéis... Lleváis lo que es en vuestra muñequera, en vuestro antebrazo. Una especie de pantalla... ¿Cómo se llama esto? Plegable. Que podéis tirar hacia arriba y leer. Una cámara de, digamos, unos 25 megapíxeles para coger muchos detallitos. Pues nada, foto. Por si acaso es algún tipo de lenguaje o es de algún símbolo de algún país o alguna cosa así. Vale, me vas a tirar un... ¿Cómo es? Aquí... ¿Identificar? Identificar, sí, ¿no? Esa identificar. Dime un identificar. Bueno, no lo hemos dicho a quién vea la partida. Estamos jugando Death of Night. Pues 17. Vale, tú diría que es una especie de lenguaje, al menos algunos, porque son símbolos parecidos. Entre un cuadradito y otro, debajo tiene unos símbolos rectos, con ángulos rectos o formando triángulos y cosas así. Y son símbolos similares unos a otros. Así que tú dirías que es un tipo de escritura. Sin embargo, podría ser otro... Hay otro tipo de símbolos más raros, que tienen más líneas, formando más líneas. Y podrían ser otro idioma. En los símbolos que yo te digo se repite el idioma. En los que tú ves que dirías que esto es un tipo de escritura porque se repite el idioma. Sin embargo, en otros simbolitos de esos cuadrados hay el mismo... Las mismas letras, como ya te he dicho, la misma simbología. Y abajo hay otro tipo de simbología que podría ser escrito en otro idioma. Vaya, esto me recuerda a los típicos cartelitos que te ponen el bienvenido en varios idiomas. Y es pena que ninguno esté en el nuestro. Esperemos que signifique eso, bienvenido, y no traspase peligro de muerte. Bueno, para eso podrían haber puesto una calavera o algo. Aunque a saber cómo son sus calaveras. Sí, igual se parece a alguno de los símbolos. Bueno, venga, para adelante. Vale. Vale, estamos caminando por ese tubo que comunica a las dos naves en las que están acopladas. Y lo que sería la puerta de la nave alienígena. ¿Veo que tenga algún mecanismo manual de apertura o algo? Tiene, como ya te he dicho, una simbología. Tiene como un panel. Que eso sí lo puedes quitar, es pequeño. Para ustedes, es un panel pequeñito. Tiras hacia arriba y ves que hay como unos botoncitos con simbolitos. Vaya, tú sabes cómo se dice, cuál es el código PIN en esta puerta. No, pero miro por alrededor a ver si hay alguno que esté así cerca de... Que pueda ser la contraseña. Sí, no es muy difícil verlo. En la parte superior de esa numeración que hay puesta ahí, hay escritos unos símbolos que se corresponden a los símbolos que hay en los botones. Tenéis que tener mucho cuidado porque... Los botones son más pequeños que la punta de vuestros dedos. Bueno, sacamos algún boli o alguna cosa así, ¿no? Que podamos tener algún tipo de bolígrafo. Bueno, pues con más miedo que vergüenza. Pulso la secuencia que he visto en la propia puerta. Clic, 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 clic. Veo que se encienden lucecitas por cada pulsación que he dado. Y yo no sé muy bien si he puesto la cuenta 3D Autodestrucción o si estoy tocando el timbre. Y se escucha... Se abre la puerta y dice vuestra inteligencia artificial analizando la atmósfera interior. Atmósfera interior similar a nuestra atmósfera. Respirable. En un 90%. Vaya, Samanta, parece que estos alienan han hecho los deberes y han analizado cómo eran las condiciones de vida en nuestros hábitats en la base. Bueno, o que ellos también utilicen el mismo oxígeno que nosotros. Aún así, ese 10% es lo que no acaba de convencerme. ¿Quiere que analice mejor la atmósfera? Sí, por favor. ¿Contiene algún gas venenoso? Bueno, negativo. La cantidad de oxígeno es menor a la que vosotros, a la nuestra atmósfera, pero tan solo en un 3%. La atmósfera es respirable. Es solo proporción de oxígeno-nitrógeno un poco distinta. Es como si estuviésemos en altura. Dudo mucho entre quitarme el casco o seguir un ratito más. Y miro a Samanta a ver si me anima a hacer algo. Yo es que de momento no hago ni el ademán de echar las manos al casco. De momento prefiero entrar y estar un ratito dentro a ver qué... Bueno, como a mí me puede la curiosidad, doy el paso. Vale. Estáis como en gravedad cero, cuando es el paso dentro de la nave, hace... Y gente de gravedad dentro de la nave. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Llamamos a voces como en las películas si hay alguien ahí o investigamos? No sé. Estaba aguantando la respiración sin el casco. Hasta el momento que inspiro. No has tenido todas conmigo. Ya me voy relajando. ¿Llamar a voces? Pues no veo por qué no. Hombre, yo más que nada porque no me sentaría muy bien que alguien entrara en mi casa y entrara hasta la cocina a saludarme. No lo sé. Tal vez sería mejor que me llamaran desde la puerta. Hola, hola. Cuando se vea esa se la luce. ¿Hay alguien? Empieza a encenderte y escucha una voz así. Ojo, no, si yo chico, es la puerta. Y en tierra. ¿Qué pasa? Creo que ahora somos sus invitados oficialmente. O sus prisioneros. Bueno, yo estoy grabando con el equipo eleccionario que tuviera incorporar al traje. Estoy grabando ese, esas frases que he oído. Y en segundo plano, no, me lo voy a decir mejor. Y he enviado esa pequeña transmisión a nuestra nave. Para que el ordenador de abordo de la inteligencia artificial no estén a veintente encontrar algún patrón de comunicación ahí. Que se quede trabajando un ratito. Vale. Veis, tiradme, descubrir, vamos, lo que sea, descubrir. Identificar. Identificar, nunca lo acuerdo. Da igual, lo mismo es. Dieciséis. Gol. Muy inteligente. Son de diez, ¿eh? No de seis. No trabajo con cualquiera, señor Máster. Bueno. Once y cinco, dieciséis también. No, no, pero son de diez. Que has tirado los de seis. Ah, que son de diez. Sí, son de diez. Es mucho tipo. Bueno, da igual. Dieciséis te lo voy a seguir conservando. Es que vaya tirada. No, no, no. Venga, va a hacerlo bien. Dieciséis. Quince. Bueno, da igual. Da igual. Veis en lo que es la pared lateral, junto a lo que la puerta se ha cerrado, un, diríais, plano, con símbolos, de los que hay fuera. Diríais letras, más o menos. Y es el plano de la nave. Es un plano de la nave. Lo que no sabéis es si es el plano del piso donde estáis o de la nave completa. Vale, yo por si acaso le voy a sacar una foto. Mira, me falta el puntito de usted que está aquí. Tendríais imágenes de la nave por fuera, por si la queréis comprobar con las imágenes, las fotografías exteriores, con el plano o algo así. Pues sí, ¿por qué no? Vale. ¿Somos capaces de identificar si hay un puente de mando o algo similar? Hay muchas habitaciones en la nave. Hombre, yo buscaría la que está en la parte más delantera. Porque posiblemente sea desde donde se está emitiendo la luz roja esta. Sí, sí, efectivamente. Vamos a la origen de esta señal. Escucháis un ruido. Como una ruedecita. Acercándose a ustedes. Sin que sea muy aparente, recordemos que tenemos armas, ¿no? ¿Tenemos armas de fuego en estos trajes? ¿Las hemos cogido? Sí, sí, las podéis haber cogido, sí. Van a estar más o menos en sus funditas y tal, pero digamos que... Os lo voy a permitir sin gastar un punto de supervivencia. Para que veáis que soy un máster, hermano. Vale, pues digamos que acerco las manos a donde guardaríamos en la cartuchera o algo así, donde estaría mi arma. Como para estar cerca, pero no hacer ostensible que voy a ser hermano de ella si ocurre algo. Que es lo que me estoy temiendo que ocurra algo. Como prevención, no como susto, realmente. Vale. ¿Veis? Un robotillo. Un robot se gira. Una cosa parecida a... Vamos a poner a Wally. Acercándose hacia vosotros. Repara. Mira hacia arriba y dice... Levanto las manos para... donde identifico, para que las vea donde identifico que puede tener una cámara. ¡Hola! 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 Me ha quedado súper extrañado. Bueno, estamos intentando conocer su idioma, pero igual es más rápido que ellos conozcan el nuestro. Señalo a Samantha, me señaló a mí, terrestres. Y señalo la puerta por donde hemos llegado. Se señala el asimismo y dice... A325. A325. Saludos. A325. Y ahora me toca a mí. Y ahora me toca a mí, digo... ¡Grín! Repite lo mismo. ¡Grín! Mira, Samantha. ¡Samanta! Se mira otra vez y dice... Señala Samantha y dice... Yo es que a mí me vuelves que estoy aguantándome la risa. Porque por mi cabeza se está pasando la escena de Tarzán. Entonces yo dentro del casco, porque realmente no me he quitado el casco todavía, estoy aguantándome la risa ahora mismo. No he entendido nada, le quiero decir que... Bueno, se lo digo. Repite, repite. Está que así... Estando un poco... Y dice otra vez... Perdona... Bichejo, pero no te estoy entendiendo nada. ¡Nada! Un gesto así como para niño pequeño, que no vale para nada, pero por lo menos... No estoy haciendo... Yo levanto la voz como... Normalmente a los que no nos entienden solemos gritarles... ¿Conoces nuestro idioma? ¿Cináctis ha llenado? ¿Y ahora qué hacemos? No sé... Bueno, inicialmente queríamos ver el origen de la emisión... Se queda así... Mirando... Como no le contestáis ni nada... Se gira... Y se marcha... Cuando se queda así... Cuando va, se va marchando, se para... Se gira... Y hace con la mano... Que la acompañéis... Que la tiene un gesto para que le digáis... Bueno, mira... Con gestos nos entendemos todos... Pues mira... Igual nos llevará hasta alguien que entienda nuestro idioma... Sería ideal... Venga, ánimo... ¿No te quitas el casco aún? No... De momento no... Venga, venga... No nos deje atrás... Vamos tras el bicho... Seguimos a Wall-E... Ya está... Va a ir detrás de Wall-E... No va muy ligero... Es que es más rápido que decir A325... Cada vez... Se gira... Cada vez que vayáis más atrás... Para que le sigáis... Va abriendo puertas... En cada puerta hay un símbolo... Espera, me fijo... Las puertas, ¿cómo son de grandes? Eso es para intentar proyectar cómo es... De alta la gente... Esta viene a hacer de vuestro tamaño... Y si vemos estanterías o mesas... También denotarían que son para gente de nuestro tamaño, ¿no? Sí... Y veis cámaras que los están grabando en todo momento... Bueno, pues... Yo a las cámaras... Quiero advertirlas que soy consciente que me vigilan... Y enseño las manos vacías... Porque somos muy transparentes y muy buena gente... Y de vuelta a primera... Vais hacia andando... Entráis como en... Vais caminando... No hay nada raro... La atención es normal... Ni no, ni no, ni no, ni no... No veis nada extraño ni nada... Vais así caminando... Vais viendo símbolos extraños en las puertas... Cuando en una de las salas... Veis que se para... El rebostillo... Y aparece otro androide un poco más grande... Delante... Vaya... Y se llevan los dos... Como hablando entre ellos... Bueno, mientras... Perdóname, no lo voy a aguantar... Mira a Samantha y le digo... A ver si tenemos suerte... Y este es C3P o relaciones cibernético-humanas... No me voy a reírme más... Ya bastante me he contenido antes... Se gira el robot pequeño... Se acerca a vosotros... Y os señala vuestras almas... Vaya... Estos... Pequeñajos son listos... Al fin y al cabo... Bueno... No debemos hacer señales de hostilidad... Ni la más mínima... Estamos en su casa... Pues... La quito despacito... Despacito... Cuando te estáis quitando las almas... Hacen buenas primeras... Yo apunto como un láser... Por si acaso hacéis... Como un... Este tiene... Cañón... Por si acaso hacéis algo raro... Sí... Tranquilo... Pequeñajos... Tranquilo... No, no... De esto no... La misma sala os apunta... Tranquilos... 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 No pasa nada... No pasa nada... Pues se las damos... O las dejamos encima de donde sea... Señala como una... Una repicita... Clic, 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 clic... Y golpea... Tata, 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 tata... La repicita... Bueno... Bueno... Pues está claro... Parece que nos conocen más que nosotros a ellos... Sí... Y eso me inquieta bastante... Vamos a ver... Las... Las armas en... Donde nos han dicho... Vale... Cuando la pone... Hace... La repita... Se gira... Y hace... Y se cierra... Y se caen las armas dentro de... Un cajón... Se gira el antroide pequeñito... Y el grande... Se gira el antroide... Claro... Bueno... Yo sigo grabando todas las alocuciones... Y enviándoselas a la inteligencia de esa nave... A ver si... Por cálculo... Por fuerza de cálculo... Intenta... Encontrar... Consigue encontrar patrones... Y algún tipo de... De esposo... De... Pues ya de comunicación... Vale... Eh... Mmm... ¿Cómo te diría? Eh... El... El cañón láser... Hace... Y el robot... Este más grande... Deja paso... Para que paséis... Y el calocillo chico... Os mira... Solo con la mano... Y indica que le sigáis... Y la exorbióloga... Va a tirarme... Uno a identificar... Y el técnico... En electrónica también... Uh... 18... Muy bien... Identificar... Sí... Pues... 5 más... 12... 17... Vale... Pues... Al menos... Hay... Habéis visto... 10 símbolos... Muy repetidos... Y podríais decir... Que son números... Que son números... Equivalen a 1, 2, 3, 4, 5... Eso... Casi lo podéis asegurar... Y que estarían por ejemplo... Por fuera de las puertas... Como si fuera un número en la puerta... Eso es... Hay un símbolo... Y detrás el símbolo del número... A veces hay hasta dos símbolos de números... Pero ya los símbolos de los números... Podéis identificar... Solo hay 10... Que siempre son iguales... Serían también un poco los que pusimos en la puerta... ¿No? Para entrar... Exactamente... Exactamente... Os recuerdo... Identificáis por eso... Porque la numerología de la puerta... A pesar de que había... Creo... Son 11 teclas... Es igual... Que esos símbolos... O sea... Es una cifra larga... Continuamente repetida... ¿No? No... 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 Por ejemplo... Imaginaos que pone una puerta... Puerta 1... O sea... P 1... O A 1... B... O sea... A 2... A 3... Veis que el primer símbolo siempre es igual... Pero el segundo es el que va cambiando... Pero llega un momento en que... Pone A... 1... 0... Entonces se repite... Ese símbolo no lo he visto... Pero cuando pone A... 1... 1... Veis que pone 1... 1... Y por eso ese símbolo se repite... No hay más de 10 símbolos de ese tipo... Imaginaos que puede ser... Además... Como la puerta era así... Pues suponéis que es un tipo de numerología... Vale... Pues yo... Lo que voy a suponer... Es que esos 10 sean los números... Y la otra escritura que es un poco distinta... Que igual sean las letras... Porque igual que nuestros números con las letras... Tampoco se parecen tanto... Pues que igual los otros tipos de escrituras sean las letras... Exactamente... El robotillo lleva hasta lo que es el puente... Cuando entráis hasta el puente... Y escucháis una voz... Esa voz... Bueno... Michael estaba esperando... Ver ya por fin a un alien... Pero... Esa voz no viene de ningún alien... ¿No? Viene de... No... Como una inteligencia... De la propia... Estancia... Vale... Y repite la voz... Repite una frase... A ver... Como te diría... El tono es similar... Pero... La fonética es muy diferente... Por ejemplo... Eh... O... ¿Quiénes son ustedes? Vamos... Sí... Que sería como el ruso con el chino... Sí... Repitiendo mucho como... Eso... Eso si os dais cuenta... A la parte que tenéis... Están repitiendo algo... Pero en distintos... Idiomas... Idiomas, sí... La voz que nos está hablando... Es más bien... Electrónica... Digamos... Como la de los robots... O sería... Más tipo a la nuestra... Eh... Es tipo a la vuestra... Podría ser como la inteligencia... Artificial vuestra... Así... Una voz... Más normal... Menos electrónica... Que la de los robots... Pero... Se sabe que es una inteligencia artificial... Jejeje... Y... El robot... Os lleva... Se acerca... Hasta un panel de control... Allí veis un teclado... Veis lo que vosotros sabéis... Ya que son los números... Y veis un montón de simbolitos más... Bueno... Pues como... Queremos decir que tenemos ganas de comunicarnos... Intentó mostrar al robot lo que hemos aprendido... Veo las teclas... Que sabemos ya que son los números... Y cual... Y como iban... Hemos ido... En secuencia por las distancias... Creo que hemos podido saber... Cuál es el 1... Cuál es el 2... Etcétera... ¿Sí? Sí... Vale... Entonces intento hacer algo tan elemental... Como... Mostrar un dedo... Le digo 1... Y señalo la tecla 1... 2... Y señalo la tecla 2... Y así... Vale... Para que vaya pillando patrones... De mi pronunciación... Y de... De palabras... De mi idioma... No sé si eso servirá para algo... Pero yo lo intento... Vale... El androide se queda cepillado... Y hace la inteligencia artificial... 1... 2... 3... Y hace el robot... Y le da a uno... Veis que se acerca como a un... Mostrador... Se conecta... Y hace como una pantalla... En una tabla... Así como en un cristal... Y aparece... Un animal... De 8 patas... Un pulpo... Perdón... No... O una araña... Con un culo muy grande... Con... Dos pinchitos... En la parte delantera... Un poco peluda... Y un símbolo al lado... Y el robot dice... O señala... Cutsac... 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 Intento repetir... Con muchísimo esfuerzo... Intento repetir... Y señala... Señala... El visejo... Y dice... Cutsac... 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 Y... A ver... Tirad mi inteligencia... A ver... ¿Qué es eso? ¿Inteligencia solo existe? Yo de momento no... Identificar, ¿no? Uf... Nada... Doble 1... Vale... Identificar... A ver... Yo la idea que tenía... Mientras él está haciendo lo de los números y eso... Es sacar la foto que yo tenía de la entrada... Y comparar si los símbolos de debajo... Estos que eran distintos... Son los mismos que están ahí... Si puede ser algún tipo de teclado... De letras... Digamos... Sí... Eso no hace falta que te irees identificar... Pero sí, tú dirías que sí... Vale... Que se ha quedado un 24... Compensa... Ya... 24... Madre mía... Es que ha sacado 19 en la tirada... Vale... Eh... Bien... En el teclado hay... Varios símbolos... En cada tecla... Digamos... Hay varios símbolos... No sabéis por qué es un teclado... De teclas muy grandes... Para vosotros serían teclas para niños... Y cada tecla... Cada tecla... Tiene varios símbolos... En las teclas... En una tecla veis los números... Y otros símbolos... Junto a los números... Y en la tecla... Veis el símbolo que está señalando... El animal de oso patas... El animal de oso patas... Que él... Como ve que no... Lo averiguai muy pronto... Le da como a un botoncito... Y así... Y holográficamente... Sale... Una especie así de araña... Y entendéis que... Rápidamente lo que está diciendo que... Araña... 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 Como si fuera la cartilla... Primero... DGB... Eso me recuerda mucho... El tema de los jeroglíficos egipcios... Y se lo comentó Samantha... Vaya... Se están enseñando la cartilla... Como los... Niños pequeños... Bueno... Sí... Bueno... Al menos volveremos a hablar como ellos... La ves en el teclado... Una tecla grande... Ves en una esquinita superior... El simbolito ese... Otro simbolito en el lado... Otro simbolito... Como cuatro o cinco simbolitos... Vale... Entonces identificamos la grafía... Con el... Cómo se pronuncia... Eso es... Ah... Y hace el Robertillo... Y hace... Y pone... Un animal... Grande... Con colmillos en la boca... Grandes orejas... Una nariz... Larga... Que le llega casi al suelo... Y lo pone holográficamente... Y escucha... Vale... Repito el nombre... Señalándole la teclita... Que corresponde a... Sí... Vale... Ya... Le vamos... Le vamos pillando... Vale... Nos han estado vigilando... Hace más tiempo... Yo creo que sí... Ponte en su lugar... Si estuvieras queriendo contactar... Con una raza inferior... No te prepararías antes... Para impactarle... Lo menos posible... Yo le he dicho que conozcáis... El elefante y la araña... Bueno... Pero son similares... A los que conocemos... ¿No? O sea... Al menos lo identificamos... Como araña y como un elefante... Yo le he dicho eso... Y la me identificas... Ya también... ¿Verdad? Sí... Dieciséis... Vale... Cinco más... Cuatro... Nueve... Oh... Yo no me entero de nada... Tú no te enteras de qué bichos son... Pero tú... Bióloga... Te das cuenta... De que son animales... Parecidos... A los que hay en tu planeta... Vale... Pero que no son iguales... ¿No? Eh... No... Vale... Bueno... Aún así... Veo que tienen algunas diferencias... Con las que nosotros conocemos... Quizá ellos tengan algún ecosistema... Parecido al nuestro... Pero... ¿Quieres decir que hayan tenido una evolución de las especies... Totalmente paralela a la nuestra? Y que coincidan en el tiempo? No lo sé... Uf... ¿Qué probabilidades hay de eso? Es más... Es más... Si en ese proceso evolutivo paralelo... En nuestro planeta... Aparece el Homo Sapiens... Hay un... Cuasi Homo Sapiens... En su planeta de origen... Bueno... En el nuestro no todos somos Homo Sapiens... Todavía hay algunos que... Somos... Diferentes... O son diferentes... Quizá ellos han evolucionado de otra forma... Vale... Vale... En este momento vamos a... Ja, ja, ja... Ves... Que... 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 Tu compañero... Eh... Michael... Se rasca la cabeza... Tiene el pelo corto o largo... Michael... Estaba muteado, perdón... Sí, corto... Corto, vale... Ves que se rasca su pelo corto... Color rojizo... Con su mano verde... De cuatro dedos... Con ventosas en las puntas... Te mira con sus enormes ojos... Almendrados... Parecido a ojos insectoides... Extrañado y pensativo... Vale... Hice un piel de color verde... Por supuesto... De una rastra... Vale... Y ahora ya sabéis... La revelación... Y ahora ya sabéis... Por qué no conocéis... Las arañas de los elefantes... Exactamente... Claro... Tú... En tu hombro derecho... Robes la bandera... De tu hombro derecho... De tu hombro izquierdo... ¿De cuál? ¿De la mía? ¿Dónde está? Sí... Uf... Pues vamos a poner que... Obviamente no va a ser como las de aquí... Claro... Y he hecho una referencia antes... Sin saber... Vale... Bueno... Yo entiendo... Pues que sería... No sé... Una... Fondo negro con una espiral dorada... Muy bien... ¿Y cómo sería la bandera de Michael? Bueno... Es un triángulo superpuesto a un... Bueno... Un triángulo inscrito en un círculo... Un triángulo negro inscrito en un círculo rojo... Y es un fondo azul... Vale... Pues esas son las dos banderas de vuestros países... Tú no te has quitado el casco... Tienes el pelo largo... Negro... Ojos así también... Es como la raza Nebulianos... Pero sin las antenitas... Así sois... De Star Wars... De Star Wars... Pero si las antenitas... Es esta... Tenéis tres dedos... Por eso os cuesta trabajo... Cuando tú has dicho uno... No... Por eso tú... Te has extrañado que tenga... Diez dígitos... Diez dígitos... En verdad... Nosotros tenemos solo... Un... Dos... Tres... Cuatro... Ocho dígitos... Utilizan un sistema de diez dígitos... Y nosotros de ocho dígitos... Y por eso no conocéis los animales... No conocéis las banderas... De fuera... Que es la Unión Europea... China... Estados Unidos... Rusia... Brasil... India... Japón... Y abajo estaban los nombres... En sus respectivos idiomas... Y en el idioma... Internacional... ¿Por qué digo todo esto? Porque de buenas a primeras... Se pone todo rojo... Nah... 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 Eh... Tiradme... Si gastáis un punto de superación... Uno de los dos... Yo mismo... Vamos a poner... Que conocéis ya... Lleváis allí... Media hora larga... No sois torpes... Ya conocéis... Palabras limitadas... Tenéis un vocabulario... Similar a... Un niño de dos... O tres años... Vamos... Sabéis hablar medio qué... Pero hay palabras muy complejas... Que no sabéis qué quiere decir... Por ejemplo... En vez de decir... Frigorífico... Decir... Fabavífico... O Faberico... Faberico... ¿Cómo se hace? Vale... Yo me lo gasto... Venga... Y escucháis que dice... Cuidado... 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 Entrada... No... Autorizada... Entrada... No... Autorizada... Eh... Vale... Samantha... Parece que hemos disparado alguna alerta... Pero ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Escucháis el eco de los pasillos... Y este robotillo... Se queda así mirando... Y dice... ¿Más como ustedes? ¿Cómo? No... ¿Más de ustedes? Ya más o menos sabéis el idioma... Eh... Estándar... No sé cuál será el más fácil... Vamos a poner que sabéis... El idioma español... Dice que el inglés es muy fácil... No sé... La verdad... Yo creo que es más fácil... Bueno... No sé si el español o el inglés... Podría andar... Eh... El español... Sin los verbos... Solo sabéis el infinitivo... Ar... Er... Ir... De los verbos... Por ejemplo... Como Tarzán... Yo cantar mucho... Así sabéis hablar... Más o menos... Vale... Pues... Miro... Miro al... Se puede hablar normalmente... Vuestro idioma... Pero con el robot... O es así... Eh... Intento decir el robot... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Quién? Entrar más como... Ustedes... Romper puertas... No... No puede ser... No... Samantha... No... No era lo que nos dijeron... No... Esto no puede estar pasando... No pueden habernos enviado una misión... Eh... Eh... De primer contacto... Y luego... A la vez... Que fuera una pantalla... Para una acción hostil... No puede ser... No puede ser... Se conecta el robot a la... Computadora... Y la pantalla donde antes estaba... Holográficamente... La araña... El elefante... La iglesia... Un boliante... Vale... Pues... Se ven entrar... Unos tipos así como vosotros... Pero... Con trajes diferentes... Y el... Aquí... En el hombro... Llevan... Un cuadrado... Con un círculo... Rojo... Central... Un cuadrado negro... Con un círculo rojo central... Y una línea... Blanca que lo parte... Y... Reconocer inmediatamente... La... Federación... Vamos a poner... Badariana... Que es como si fueran los manos de vuestro planeta... Y escucháis... Investigad... Vale... Grupo 1... Izquierda... Grupo 2... Dereza... Con las armas... Y escucháis... Que dice... Defensas... Y hace como un cañón... Y apunta... Yo me voy a hacer bolita en el suelo... Chapándomelo... Eh... ¿Los hemos visto o solo los oímos? Es decir... ¿Lo habéis visto en el logra... En lo de los... Ah... En la pantalla... En la pantalla geográfica... Y veis que mira uno así en la pantalla geográfica... Con el casco negro y hace... Y hace el revueltillo... ¡Oh! ¡Grepe y sinni! ¡Grepe y sinni! ¡Grepe y sinni! Aunque no... Aunque sé que no me oyen... Gritos esperados... ¡No! ¡No! ¡Parad! ¡No! ¡No! ¡Estáos quietos! ¡No! ¡Gre y sinni! Hace el revueltillo señalando... ¡Gre y sinni! ¿Dónde está señalando? A ustedes... ¡Gre y sinni! Yo es eso... Me he hecho medio bolita... Pero con los brazos en alto... Se ha metido la cabeza entre las piernas... Así... Y arrodilla en el suelo... Y con los brazos en alto... Para que no me disparen... ¡Tírame proteger! ¡Gre y sinni! Vale... ¡Vale! ¡Tírame tú también proteger! Proteger... ¡No saldrá ningún 13! ¿Era posible? ¡No! Un 12 A ver, proteger Tengo Ah, 6, tengo 6 Más 10, 16 Vale La computadora El robot se queda así, como mirando Y la computadora dice Escucháis algo así como Activando sistema De un hablar Simple Y dice, similar humanos Acciones no Agresivas Y dice Acciones no atacantes Mira así al revolcillo Dice, no Ah No, no atacante Bien Se acerca el revolcillo a ustedes Y os desnuda Por aquí Vamos, vamos Ofrezco el brazo a Samara Para que se levante Y sigamos al A Wally Me levanto Y voy detrás de ella Vale Bien Cuando se va ahí Dice la computadora Quieto Cierra la puerta ¿Cómo? ¿No se ha atrapado? ¿En algún sitio? Sí, está atrapado En el En el ¿Cómo se llama este? En el puente de mando Y el revolcillo se queda quieto Se gira Y lo señala Al puente de mando ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice la computadora Eh Traverseck Idioma Traverseck Idioma Traducir idioma Traverseck Idioma Se queda la computadora Un poco pensando así Y al momento dice Poner letra Igual A letra De idioma Me has pillado O sea Ella te va a poner Digamos Ah, me va a decir Una secuencia Perro Esto, perro Para que no sé Para que poner la secuencia De lo que sea Una secuencia De Una Sí, entendí Pues no Así que vais a tener que tirar Identificar A ver Si conseguís A ver cuántas conseguís Porque los Mis hijos esos Están acercando Escucháis los tiros Pues 15 justo Yo 12 Estoy muy nervioso No a ti no Si no, yo estoy cagada bien Pero bueno Vale, pues Para hacerlo más interesante Vamos a poner una secuencia De 15 Son 15 Tírame dos dados Le vas a sumar El ¿Qué podría sumar De aquí? Como aquí no hay inteligencia Proteger Sí, porque Identificar Mal Espera De identificar No Persuadir ¿Tienes? Sí Tenemos persuadir Vale Pues le sumáis Persuadir Bueno, tú no Porque tú no Te enteras No sé que te lo explique ella Le sumáis Persuadir Y caéis 20 Pues es un escrito total Antiguamente No, porque he sacado Ahora sí he sacado un 13 Ah, eh Más 17 17 17, vale Tira tú Dos dados ¿Tres más 9 12 Vale, bueno De las 20 preguntas que había Tú has acertado 17 Subir un punto La tensión Hasta 25 Coño Y La computadora Se le da como analizar Escucháis El ruido Se guardan Los Los Restos de control Y pone Sobre la Y saca Sobre como una tablet Parecido a la vuestra De cristal Y se robó Coge Coge Control Control Lo cojo Por aquí Por aquí ¿Esa tablet tiene algo? ¿O es ¿Qué es eso? Vale, tú le das Y sale como un plano De la nave Y ¿Dónde estáis ustedes? Y abajo Como los videojuegos Que te vas moviendo Según un planito Vale Y un ¿Cómo se llama esto? Un teclado muy simple La numeración Y el teclado Ya está No hay puntos No hay coma Nada Y tres letras No hay mayúsculas Ni minúsculas Bien Y cuando vais saliendo Hace la puerta Poniéndose el rojo Cae Y hace todos Todos los paneles Ocultándose El primero que entra Matado Mucha chispa Que rompe el láser Y tirarme un proteger Seis más Doce Dieciocho Vale Seis Trece Vale Pues salid afuera Pero escucháis que dice ¡De la alianza! ¡Hay que matarlos! ¡Esto debe ser nuestro! Y cuando escucháis que van La puerta se cierra Detrás vuestro Y veis que se escucha Y la puerta así Volviendo como a rojo Y el robotillo Muy ligero Para adelante ¿Qué hacéis? Correr detrás de él ¿No? Sí Sí, sí Corremos detrás de él Yo he hecho Maldigo por no tener Mi asma A mano Porque realmente La única puerta Que vimos que hubiera De entrada Fue por donde entramos Nosotros Habíamos puertas De entrada O sea que Podríamos intentar Ir hacia donde Está nuestra nave Sí Y el robotillo ¿Y el robotillo ¿Para dónde va ahora mismo? ¿En qué dirección Va hacia esa? El robotillo va hacia Pues la dirección esa Pero En un momento dado Se gira Hay una puerta En el lateral En el lateral del pasillo La abre Entra Veis unos armarios Grandes Y dice Armas Armas Vaya Parece que me ha adivinado El pensamiento Este bicho Pues lo más grande Que haya No lo sabemos usar Se supone El robotillo Se enchufa Y se conecta Como al armario Y hace el armario Y veis allí Fusiles Y algo Eso lo conocéis Los fusiles Y esos son muy similares En todos lados No es Complicado Pero veis algo Más grande Que un fusil Que tiene varios cañones Que Vais a tirar Por Identificar Y tenéis que sacar Al menos Más de Dieciséis Pues dieciocho ¿Eh? Dieciocho Joder Madre mía La bióloga Es increíble Yo tenía que ser Con un Ambu Ocho Ah Vale Tú Identificas Lo normal Pistolas Fusiles Y tú sabes Que aquello más grande Es un Fusil Con un cañón Que gira O sea Por lo grande Yo entiendo Que cuanto más grande Es más daño Ahí está Aquello es un Minirag Un cañón Rotatorio Con una Mochila Trasera Que es Que tú ves Que tiene un sistema De energía Para que el cañón Se enfríe Mientras que los otros Fusiles son Con recarga de energía A lo mejor De 100 disparos Eso tiene Puede tener Tranquilamente 10.000 o 20.000 Disparos Genial Ahora Es pesado Es pesado Con la torpeza De mi De mi Tirada Cojo uno De los fusiles Normales Pero lo apunto Hacia a mí Y le digo Al bicho Esto ¿Cómo es? No, no No, no Vuelta Vuelta Ah, ah Vale Bien, bien Uf Menos mal que no lo he probado Eh Compañera está ahí Compañera prácticamente Ha entendido Todo lo que hay allí Al momento Tipo al momento Granadas Es similar al vuestro Pero diferente al mismo tiempo Vaya Esto deben ser Como granadas Cojo Un par de ellas Y Solo voy a Samantha Y me cojo yo Otras Otras par de ellas Me estoy viendo como Rambo Ponerme una pistola En cada pierna Cogerla Un chisma grande Engancharme las granadas Por donde pueda Cuchillo en la boca Vale La Vais saliendo Hacia afuera Cogeis lo que queráis Robertillo Dice Batería De De balas Batería de balas Los cargadores Batería de balas Y a la granada Dice Fruta Explota Fruta Explota Bueno Dice Fruta Boom Fruta Boom Eh Si Igual Y si Entendido Gracias Vale Y el Robertillo Dice Tenía Correr hacia atrás Otra vez Hacia atrás No Hacia atrás No Hacia Hacia el puente No Hacia Ah Vale Vale Escucháis detrás vuestro Venga 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 Estamos perdiendo Muchos hombres No Es que La puerta Así calentándose Revienta Tirarme Proteger A ver si os vengo O no 21 17 Y 17 Madre mía Biologa Es que tengo Si te proteger Una ninja Cargada hasta los ojos Una ninja Pero cargada hasta más no poder Parezco Hay algo Muy bien Pero yo me voy a gastar un punto De superación Para lo siguiente Cuando el robot llega a una desviación Vosotros no os han visto todavía Donde estáis Escucháis ruidos por allí Vais a escuchar Que entran varios Dos tipos Dos de ellos En un cuarto Escucháis lo siguiente Aquí hay uno de estos seres ¿Qué hacemos? Se queda uno pensando ¡Mátalo! Habrá más por ahí ¿Cómo? No No era una nave robotizada Al final Había Había alienígenas Entonces Tendremos que hacer algo ¿No? Por supuesto Esos animales De la federación Genosiedas Venga ¿Qué hacéis? Estáis allí No os han visto Los dos tipos Han entrado En una habitación Contigua A la del armamento El armamento Se ha bloqueado La puerta Bueno pues Se me ocurre Hacer mucho Mucho ruido Para Para que Vengan a nuestra sala Contigua Y una vez allí Pues efectivamente Les estamos esperando Vale Pues tendréis que tirar Proteger Con proteger Sí, ¿no? Claro, sí Porque huir Sería otra cosa Pues sí Tienes razón Pues nada He sacado otro Trece en la tirada Un veinte Trece Eso sube la ¿Cuántos puntos De tensión Teníamos ya? ¿Verdos? Y hay cinco La normal Íbamos subiendo Un poco Un poco Y estar ahí Cerca de diez Bueno Pues un veinte en total Madre mía Vale Pues A ver Seis más Veintitrés O sea Veintitrés en total Quiero decir Vale Veintitrés Y veinte Venís aquí Venís aquí Hijos de puta Maldita sea La alianza Venga Por ello Te estruelo Se salen ¿Dónde están? Así mirando ¿Dónde están? Miran el arsenal Ven la puerta Esa blindada Es donde quien lo abra Y justo enfrente Estáis ustedes Y ellos están mirando Así como la puerta De arsenal Creo que los has Acusado aquí Va a ver Que va a abrir Como una lanza Térmica Es más dura De que de lo normal Están despardados Vosotros ¿Qué hacéis? Bueno Pues en ese momento No sé si tengo que Gastar un punto De supervivencia Pero de forma Muy sutil Una Una fruta Pum Se ha ido deslizando Hacia donde están ellos Y cuando se quieren dar cuenta Les revinta A los pies Tírame a atacar Gasto ese ¿Vale? Si puedo editarlo No sé qué le pasa a la hoja Bueno Apuntar supervivencia Menos dos Vale Atacar Atacar Aunque sea granada Es arma de fuego Sí, claro Pues entonces Bueno, espérate No, no Granada no No, no No, no Es arma de fuego Pues es que No atacar Tengo solamente dos Bueno Bueno Pues dos más Más dieciséis Madre mía Dieciocho Vamos a ver Rambos ¿Quiénes? ¿Más que dos biólogos Intentos? Rambos El ejército Prepara Algún personal Vale A ver Escucháis Ves que sale Dejando una huella Sale el rocillo Entra Con la Boruga manchada De verde Todo libre Se va como a la Habitación Donde estaba La criatura Vale Rápido Samanta Vamos No tenemos mucho tiempo Así me va a irse a tirar Una tirada De ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se tira aquí la cordura? Pues eso No me acuerdo Si era ¿Qué sería? Con proteger También, ¿no? Sí, creo que sí Proteger la veinte Sí Porque prácticamente Usted no está acostumbrado A ver dos cuerpos Destrozados Por una granada Pues yo he sacado Veintitrés Anda Que no ha hecho Anda Que no ha hecho Autorción A ver Seis más Nueve Quince A mí Si me impresiona Me aguanto una cada ¿Cuánto has sacado Al final? Quince en total Quince Vale O tú Casi normal Mientras que tu compañero Va andándome una cabeza En el suelo Coño, la cabeza No para Vale Y buscamos Buscamos el cuerpo Del alienígena Que Que habían encontrado Esta gente Vale La puerta está abierta De pal en pal La han cortado Con una Lanza térmica Digamos Y allí Veis Un Un Una cama De criogenización Una cámara De criogenización Con un Vav Así como Escarcha Por el lado Exterior Y dentro Veis Alguien Pero no Veis la cara Porque la escarcha Lo cubre todo Bueno Parece que el equipo Está intacto Pero ¿Qué podemos hacer Para protegerlo? Yo sé O sea Sé cómo funcionan Estas cosas Nosotros tenemos Algo similar Eh Tú le vas Con la tablet Pues voy a mirar A ver si Sé cambiar Del mapa A otras cosas Sí Es como una tablet Dibujitos así Muy simple Como para niños Es como para niños Porque el Wall-E No está con nosotros ¿No? Sí El Wall-E Está allí Claro Pues le señalo Sacar De ahí El Wall-E Mira y dice Te señala el dibujito Y se ve Como una cámara Dibujada chiquitita ¿Sabes? Está abierta Y dice Pulsar Ya está más sencillo Ale Pulsar Pulsar Y ahora te pone Un cuadrado ¿Estás seguro? ¿Sí? No No Pone un cuadrado Y pone Eh Tú entiendes Número Código Número Y ves que en la cámara Hay un número Puesto Una letra Y un número Pues lo meto Ahí Vale Y pues eso ¿Sí? ¿No? Esto es realmente seguro Y ves que hace La calza empieza a caer Ves un ser repulsivo De piel Está vestido Al menos ¿O no? Sí, sí Hombre Tiene Es Tiene un traje blanco Ajustado Es similar A vosotros Es Similar A vuestro cuerpo Tiene el pelo largo De un color Amarillento Dorado Tiene 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 Una protuberancia En medio De la cara Con dos agujeros En la parte Inferior Diríais Que es la nariz La boca Son Los labios Son Amplios Gordos Para vuestro gusto Tiene un traje Así Con una silueta Esbelta Eh Diríais Que es una humana Porque tiene Similar Al cuerpo Eh Digamos Los pechos Eh La cadera Y en el traje Ajustado No notáis Que tenga ¿Cómo se llama esto? Órganos masculinos Se despierta O hace algo Y hace así Y abre unos ojos Horribles Con el fondo Blanco Y de color azul Intento Hacerle gesto Vamos Vamos Fuera Fuera Y hace así Poner a mano Así como En el cristal Así como Asustada Y hace Y abre el cristal Se hace atrás ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? Se revoltilla No hay tiempo No hay tiempo Vamos Vamos Con muchos gestos No hay tiempo No hay tiempo Detrás Gente mala Como ellos malos Y sale corriendo Detrás de vosotros Dice Lía Y dice Teniente Vamos a ponerle Uy Yo escupo el nombre Teniente Pilar Comunicaciones Comunicaciones Michael Samantha Pero vamos Rápido Rápido Y miráis hacia atrás Y veis Ya entrando allí Pero a muerte Esos van a muerte Los robones Y todo Destrozándolo todo Vamos Y escucháis Y no sirve Como para venderlo Por su tecnología Al menos para chatarra Animales Me giro Y disparo Los tengo al alcance Si hago una ráfaga Así un poco Sin apuntar mucho Si 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 puede disparar Bueno Atacar Atacar Con arma de fuego Esta vez si Con lo cual Sumaba el 7 Si Más 2 9 Más lo que saque Se van a cagar Pues no 9 Más 6 15 15 Tanto entrenamiento Para esto 15 Total Vale Hace a uno Chup 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 Cae Y se cae Si los demás Y os apuntan Weird Eh bueno Todo 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 Me acojone Salgo corriendo Vale Yo puedo De la que voy Un poco corriendo Hacia atrás Ir corriendo Hacia atrás Ir disparando A lo loco Así A lo que pille Si Pero claro Tendrá una dificultad Malta Pero bueno Yo no Me aprieto el gatillo Y para donde Dispares La cosa es Asustar Y que no nos persigan Ah pero Tenéis que tirarme Weird Vais a tener Un más 2 O sea Tú vas a disparar Tendrías que tener Un menos 2 A darle Pero En Weird Tenéis un más 2 Porque estáis disparando Y los otros Tienen que ocultar Sería Con escapar Escapar Claro 19 Madre mía Pero que yo digo Y tú A ver si le dan Al black ronto Por lo menos Con escapar También Pues 4 4 más 19 23 Madre mía Vamos que O supera corriendo El hijo del viento Muy bien Pues salís corriendo Las puertas se cierran Detrás de vosotros Corriendo Los disparos Valdan en la puerta Escucháis gritos Los sistemas De defensa Están Actuando La chica Se para En una Acerca de una consola Y salía a teclear Muy ligera ¿Qué haces? Seguir Seguir Rápido Hace así Y escucháis Defensa total Activada Y ella señala Dice Al fondo Al fondo Todos Al fondo Todos Todos como yo Al fondo Todos como yo Al fondo No entendemos Las palabras Porque Todos como yo Al fondo Nosotros no somos Como ella Así que supongo Que no tendremos Que ir al fondo Cuando ya se queda Cuando Ya se gira Y dice Yo Humanos Al fondo Humanos Protegerse allí O sea Dormir allí Como yo Allí dormir Oh Hay Hay más aliens Claro No podía ser La única Tripulante Vale Vale Esto Es muy narrativo Corréis Se escuchan Disparos Explosiones Bombas Todo Escucháis Como la nave Hay un estallido Fuera O esta inteligencia artificial Dice de buenas a primeras Misil acercándose Misil de protones Acercándose Impacto en 10 9 8 Después de mucho Después de mucho estallido Disparos y demás Silencio Y llegáis Y llegáis hasta El final Y veis allí Y llegáis allí Al final Y veis Una Habitación con al menos 100 Cámaras de criogenización Hembras y machos Lo sabéis por los trajes ajustados No están desnudos Vamos a poner un poco de decencia Lo sabéis por los trajes ajustados Que tienen cada uno Y la veis a ella La rubia Si mirándoos Con esos extraños ojos Con el El globo ocular blanco Esa Pila Azul Anormal Esa piel Sonrosada Esos dedos Pero un segundo Que no sé si me Perdonad Disculpa Que no sé si han interpretado bien O sea Ha habido una serie de explosiones Cuando ha puesto en modo defensa total Sí A la nave Y había misiles de por medio Eso quiere decir Que ha acabado totalmente Con la invasión De la aceleración O Sí Vale Y con vuestra nave también Vale Yo la verdad que te voy a decir Que voy a intentar contactar Con nuestra nave O sea que Nuestra nave no responde Qué bien Y os dice Hace como Celia Teclea Como un escáner Completo De lo que es la nave Y dice Estamos nosotros Estar Nosotros solos Ya Vaya Gracias Comunicaciones Gracias Pilar Pilar Comunicaciones Sonríe Con esos dientes blancos Por otro También tiene Los dientes blancos Digo yo O a lo mejor No tenéis dientes No sé Y de buena prima Se acerca a ti Que rontas Me da un poquito de asco Te va a tocar la cara La grimilla La grimilla La rubia cara Le toca la cara Alienígenas Sí Le mira a ti Te va a hacer lo mismo con ella Ella parece que se deja Deja que le toques el pelo Es suave Es sedoso No sé Cómo sois vosotros En verdad Explícadme No es una explicación Así por encima Pero Cómo tenéis el pelo vosotros Gracias Es que ahora mismo Me lo estoy imaginando De estos que son Como tipo rasta Así largo Como si fueran Tipo cables O algo así No sé Una cosa muy extraña O un pedato Sí Una cosa así No sé por qué Vale Pues te toca Sonríe No sabe por qué Está muy contenta Hombre yo en el fondo También Si no fuera Porque nos acabamos De quedar sin nave También lo estaría De hecho yo Estoy tocando Así le voy a decir A Michael Nos hemos quedado Sin nave Y no sé Si quiero quedarme Con esto Bueno Estamos Todavía orbitando Al planeta Cerca de La base Enviarán a por nosotros Supongo Claro A menos que la federación Haya Los haya atacado Antes de venir aquí No sabemos No sabemos Qué ha pasado Podemos intentar Contactar con ellos El revoltillo De buena primera Dice Se queda así mirando Dice Federación atacante Atacar Ellos Alianza Buenos A la tía Ellos Alianza Ser buenos A la tía Nave Suya Destruida No poder Comunicarse Con Alianza Y ella Ah sí Sí es verdad Es verdad Claro Tenéis que comunicar Con vuestras Ya hablando así Muy ligero Escucháis ustedes Palabras sueltas Y más que nada Escucháis Bueno Parece que Igual pueden arreglar Que nos Comuniquemos Ya Hago gestos Comunicar Comunicar Con nosotros Comunicar Sí Te pide La tablet La tablet Esta que tú tienes Toma 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 La tuya Ves que le da Como unos pulsadores Se llena todo Como de iconitos Así ya más complicado Y sería ya Y escucháis Y se escucháis Activando cápsulas Proceso Proceso En Cinco En 300 segundos Y ya se Queda así mirando Y dice Vamos Al puente De mando Se queda mirando Las armas Que tenéis Muchas armas Granada Y se pone Detrás De vosotros Vosotros Delante Vais armados Bueno Las armas Son prestadas Entonces Entiendo Las miradas Y Yo al menos Dejo las mías Aparte Yo la grande También Me quedo con una pistola Más pequeña Pero la gigantesca Si la dejo ahí Yo soy muy confiado Yo lo dejo todo Muy bien Pues Camino Llegáis al puente Hermando ¿Qué hacéis allí? Allí la escena Ella simplemente Va A abrir Un canal De diálogo Bueno Parece que nos Presta su teléfono A saber Qué Qué ha pasado Ahí abajo Aunque me temo Lo peor Que hayan sufrido Un ataque De la federación Si escucháis La voz Típica voz Aquí va Hace Alianza 3 Aquí va Hace Alianza 3 ¿Dónde habéis salido? Comunicamos Con Nave Alianígena Somos Pacíficos No queremos No queremos O sea Queremos la paz No queremos luchar Aquí Nave Necesitáis ayuda Aquí Alianza 3 Hola Hola Somos Somos de la Bueno Con la identificación De nuestra Nuestro grupo Sí Estamos los dos aquí Bien Bien Creo que Qué Qué ha pasado Ha habido un ataque Ha habido un ataque De la federación Según estábamos Explorando Qué Qué ha ocurrido No, no Aquí no se No se sabe nada Pero habéis visto Cómo Esos federatas Asaltaban La nave Alienígena ¿Verdad? No, no En realidad no No han usado Un sistema De camuflaje O algo así Vaya Pues Será porque Quisieran Usar la sorpresa Pero Nos han Han atacado Esta nave Queriendolo destruir Todo Según estábamos En misión De exploración Haciendo Realmente Un Wow No se lo va a querer Con un primer contacto De verdad Intento Un primer contacto Intento acercar A A esta criatura Rara Para que Espera ¿La comunicación Es de audio O solo de No, no De vídeo Bueno Pues que la Que la pille También la La cámara Para saludar La cámara Dios ¿Qué es eso? Es nuestra nueva amiga Se llama Comunicaciones Pilar Comunicaciones Pilar Comunicaciones Hola El cae sobre La pantalla Rompiéndola toda Tirándose todo De huevo rojo Sale un líquido rojo De ella Con una herida En la espalda Cauterizada Y hay un Tipo de la federación Con un brazo Meno Apuntando Con un arma Para algo Me he quedado Con la pistola Quietos Esto Esto ya es el final A ver Que sucede Que no voy a Voy a intentar Dispararle Pues Ataca Contra su protección 14 Tiene un 5 Usa puntos de supervivencia A lo mejor Si Con un punto de supervivencia Se suma El más 2 Creo que No bueno Realmente puedo Usar inspiración Me gasto un punto de superación Intercambio La puntuación De dos atributos Para una escena Y tiraría Con los 7 O sea Que he sacado Un 12 Más 7 Va a ser que Un poquito Si que le doy Vale Muy bien 19 Total Vale Sin embargo Que Relonta Va a tener que tirar Un proteger O bueno No Tú vas a tener Que tirar un proteger Porque le dispara También Vale Pues ahora es cuando Ya estoy entonces Fastidiada 7 Y 4 14 Como intercambio Los atributos Tenía 3 y 7 Pues ahora tendría 3 en de defender Así que Vuelta Bajo un punto Te quitas un punto De superación El tipo así Medio muerto todavía Con el arma Apuntando ¿Qué hace? Cámara lenta No Me tira en plancha A por el arma Que se le ha caído A A Samantha Si necesito gastar El punto de superencia Para hacer el dramatismo Lo gasto No Venga Tienes que tirar Y desde el suelo Cojo su pistola Es que no sé Si son dos acciones Cojo su pistola Y le disparo Con Con el arma De Samantha Tírame a atacar Y Es 7 Más 2 Más 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 15 22 Madre mía 24 Madre mía Ninja Saltas Ruedas En el suelo Coge la pistola Y hace el tío Un agujero En el estómago Empieza a salir El líquido verde Vuestra sangre Verdosa Y hace el tío Para atrás Muerto La comunicación Se ha cortado Si Seguimos La comunicación Tiene pedazos Lo audio ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Tenemos que salir de aquí Nos tienen que mandar Una nave Quedaba Queda uno De esos malditos De la federación Y Samantha Esta herida Yo estoy en el suelo De rodillas Samantha Por favor Así intentando Cogiendo los hombros Finalmente no me estoy muriendo Creo No Tienes una herida En el brazo Ah Esta hace nada Venga 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 Que saco yo Que le haces Que le haces Y veis como se hacen Dos o tres tipos Así ya vestidos Como de Dirías Como soldados Así Con la piel rosada Apuntándoos Y sale Un tío así Serio Alto Y dice una cosa Como ¿Qué ha pasado aquí? Mira A Pilar Y os apunta Alienígenas Agresivos Ha sido ese Ha sido ese La pistola Por supuesto Y estoy con las manos Alzadas Y señalando Al mano Se acerca Mira Pilar Que tiene Está muerta Mira A su gente Que está deseando Dispararlos Y matarlos A tiro Y dice No seré yo Quien inicie Una guerra Interplanetaria Interplanetaria Y os saluda Mi nombre Es Carlos Carlos Almirante De Odiseu Esta nave Y se escuchaba Entre el comunicador Vuestro idioma Que está hablando El vuestro general ¿Quién está ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? No pasa nada Pero necesitamos Una nave Para volver Una nave Está bien Intentaron mandar Y dice Y ya para acabar Dice Te tiende la mano Pues tiende la mano A ver qué hacéis Pues Miró Miró mi mano De cuantos tenía Cuatro deditos No sé qué significa eso Pero se la extiendo También en su dirección Ves que te agarra la mano Y dice En la tierra Esto significa Amistad Ser amigos O sea Somos amigos Yo si lo entiende Sí, sí, sí No, pero amigos sí Amigos, amigos Sí, sí Amigos Médico Hay una herida Es que el médico Se acerca a ti Un poco reticente ¿Sabes? Joder Dios mío Y dice Mira Tú eres yoga Tú conocerás mejor Tu cuerpo Así que el médico No se atreve A pincharte nada Ni a darte nada Hombre, yo sí Tiene vendas por ahí Sí que se las voy a coger Y me voy a vendar el brazo Ya me curaré Una vez que esté en la nave Vale Te cura el brazo Y demás Y vamos a poner Que han pasado Dos semanas La gente está en la base Alianza 3 La nave de 3 kilómetros Está allí volando Hay un intercambio Entre tecnologías Vuestros compañeros Están allí Viendo la tecnología Viendo las armas Típico Tampoco Vamos a decir que no Viendo vuestro Esta gente Las armas son muy similares No hay un cambio radical De que digamos Vosotros tenéis una tecnología increíble Yo no, no, no Igual El sistema criogenización Es muy similar Y para acabar Vosotros Junto a Un Vosotros elegís Hombre o mujer Alienígena O sea, un humano Que queréis que vaya con ustedes Un hombre o una mujer No puede ser el Carlos este Un Carlos Sí, vale Pues va Carlos Por el planeta rojizo ese ¿Cómo se llama ese planeta rojizo? Por cierto Yo creía que era Marte Ahora hay que buscar otro nombre Martelo Sí, sí Me va a llamar Arcan 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 No sabes que dichos hay Vais caminando Recorriendo lo que es El planeta Con vuestros trajes Es como Marte Como digamos Marte y la Tierra Vais caminando por allí Tranquilamente Con un vehículo Zonas El planeta Aunque está todo explorado Pero hay zonas que tampoco Llegó a esa primera Un pequeño Ráfaga de viento Y veis un brillo En el suelo Y Carlos dice Mirad Allí brilla algo Vaya Nos acercamos ¿No? Sí, sí Nos acercáis Con mucha curiosidad Vemos que es Sería así como Acabar en el suelo Veis Restos de un satélite Una placa Dorada Con dibujitos Y un nombre En el satélite Que pone Voyager Y una placa Con un nombre Una mujer Un sistema solar Varios Extraños Simple Para ustedes Y un Digamos Disco duro Antiguo Para lo que sería Hoy día Con un montón De saludos Pero vosotros Entendéis El saludo que dice Hola Somos amigos Y ahí vamos a dejar La Historia Con el final Que ellos quieren Pues efectivamente Miro a Samantha Miro a Carlo Sonrío Y digo Somos amigos Y señalo Esa inscripción Ahí veis Ya La anatomía Del hombre El hombre desnudo Una mujer desnuda No sé si recordáis La placa Que lleva el Voyager Dibujada Sí, sí, sí Por supuesto Pues eso es lo que habéis Encontrado allí Carlos Se queda Tico Soco muy abierto Os mira como sorprendido Y ya empieza A explicaros Fue una lanzada En años ¿Cuánto? Oh Y aquí dejamos Esta partida Espero que os haya gustado Por supuesto Un poco improvisada Con el sistema De Dajunay Un poco acudre Porque no sé Llevarlo tan bien Como puede ser La gran Yarakal Que lo dirige muy bien Gracias a estos dos grandes jugadores Como es Yarakal Como es Yarakal Gracias al Máster Y espero Y recordad Apuntaros Le dais Al like Si os gusta Y si no os gusta Pues le dais Al dislike Que es Dislike No me gusta Para que Para que vamos a decir Dislike En español No me gusta Pero indicando Porque Tenéis que haber Tenéis que haber puesto Tenéis en los comentarios Tenéis que haber muerto todo Tenéis que haber matado esto Tenéis que haber sido alienígenas de alien Cosas así Lo queráis Alien contra Predator En la misma nave No hubiera estado mal Y ustedes Nosotros aquí no pintamos nada Vámonos Vámonos Y ya veis Que una ex Exobióloga Puede ser Una terrible Asesina en potencia Como una ninja Que se oculta en las sombras No se ve Y como Un especialista En electrónica En informática Puede ser En la última hora Un soldado Boina verde Hasta luego Y espero que veáis Más partidas En el canal De Rol con Yarracal En el canal De Rol en la oscuridad Y en el canal De Rol a ciegas Gracias Gracias Adiós Hasta luego Un momentito Para la red Un momentito 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 Un momentito